Más que mi nombre es cultural de las heridas el que yo vivo en todos dicen Ay, Dios mío, ay, 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 ay ay, ay, ay ¿Casado? Sí, sí, es el rayo ven Ay sí, el cielo se está en un... ¡Ahhh! Me voy a decir que se va a brincar en la parte más agosta, pero me voy a echar sobre la parte más honda y que se muera si me van a dar. ¡Lázar, la suerte de cruzar! ¿Sabéis que yo no puedo mojarme? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el agua es gallina para la salud. ¿Cómo quiera, niña? ¿Ya está? ¿Se puede que la gente le da a cantar o no te vas a me tropeza y bañarte? ¡Ay, por callarte! ¿Ok? ¡Ci aquí la gente nos va a ir a buscar que una persona por la脂ta y la otra, es la que la gente se me va a ir a buscar que la gente se me va a engañar. ¡Ahhh! ¡Ay, por que se me va a engañar y me va a ir por todo. ¡Estoy una patrima, sinbrar, sinbrar! ¡Cállate los reyes de las patrículas que se me acercan. ¡Ah, no, 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 no! ¡Susas en la acta! ¡Ahhh, vamos, 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 vamos! es que yo con camisnitos necesito su trote antes que mi señorada resucite como lo hizo la sanchichita y ahí está, si alguien se la quiere repartir, está bien, delicioso vale, verdad bueno es así como leo Lázaro de Tormes tuve siete años siete tratados, trata el mío libro que yo estoy escrito, a saber por qué siete tratados es de siete no pasarán los siete el giro más importante de esta obra es el tema la miseria y la pobreza y tened mucho cuidado todos nosotros porque a la par vuestra pueden estar sentadas esas malvadas mujeres, la miseria y la pobreza que siempre andan detrás de nosotros y es así como yo Lázaro de Tormes llegué a mi segundo amo yo, mientras más pequeñito era tenía mucha amo pero conforme fui creciendo ya no fue la tanta hambre ya no pero sí me creció la picardía jajaja bueno, mirad ahora lo que me pasa con mi segundo amo este segundo amo ¿no crees?